Estamos en Quito, Ecuador, en el sector centro, en la plaza de la República de la India. Este está ubicado frente a la unidad educativa Eugenio Espejo. Está frente al tradicional churo de la Alameda, el tradicional churo de la Alameda, desde más de 50 años que hiciste este monumento. Es una plaza y un graderío especial asignado a uno de los personajes más grandes de la humanidad. Se trata de Mahatma Gandhi. Aquí tenemos un busto a Mahatma Gandhi, el 2 de octubre de 1969, al 30 de enero de 1948. Es el tiempo en que este personaje vivió aquí en la tierra, compartiéndonos su sabiduría, compartiéndonos su mensaje pacifista, su mensaje vegano. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las frases grandes de él. Hace una vida espiritual con ayunos y meditación, se vestía con ropa de las clases más bajas, evitaba cualquier posesión material y comía solo vegetales. Este es uno de los sabios más grandes de la India, grandes de las frases que él nos ha dejado aquí. Uno de los grandes mensajes también, Gandhi dijo, una nación que es capaz de un sacrificio sin límites, es capaz de elevarse hasta alturas ilimitadas. Cuando más puro sea, el sacrificio más veloz será el progreso. Una plaza muy interesante, en criterio artístico y ecológico, con una cascada muy bonita. Acá tenemos también otro de las placas de mármol que ha sido puesto acá. Nació el 2 de octubre de 1869 y fue asesinado por un extremista hindú en el 30 de enero de 1948. Sus enseñanzas habían inspirado a millones en el planeta. Gandhi dijo, no tengo la menor sombra de duda de que cualquier hombre o mujer puede conseguir lo que yo conseguí, si hace el mismo esfuerzo y cultiva la misma fe y esperanza. Precisamente aquí tenemos grandes frases, como por ejemplo, un hombre con un grano de fe en Dios nunca perderá la esperanza porque siempre creerá en el triunfo final de la verdad. Qué interesantes esas palabras de uno de los sabios más grandes de la India, Mahatma Gandhi. Les invitamos a visitar esta plaza, la Plaza de la República de la India, frente al edificio Búzica, aquí en el Centro Histórico del Distrito Petropolitano de Quito. Bienvenidos y bienvenidas.